Saluditos a la gente que nos sigue a través de las redes sociales Sus amigos los tramposos aquí desde la quesadilla en Imuri, Sonora Mandando saluditos para el señor Ignacio Rojo que nos está acompañando con su caballo Le mandamos este popurrí de guapangos Dice así, iniciamos con los viejitos y suénale a tramposo Música Que bonito baile ese caballo con Pacharro Desde la quesadilla Con otro tramposo, mija Música Y se van los viejitos Música Continuamos, demandamos más música Puro tramposo desde Imuri, esto se llama Los Marranitos Música 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 Y así nos despedimos con estos guapangos Puro tramposo Saludos raza Saludos Saludos Música 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 Música